Negándonos a lo evidente, tratamos de cazar una presa imposible. Transcurrido el encuentro en tu camioneta, al amanecer rojo de las llanuras, veías mi cuerpo con el afecto del miedo y la vergüenza. Sin reconocer que el paraíso que deseabas existía como las viejas canciones dentro de ti, yo también me preguntaba por las proezas de sumerios que vieron el abismo y sin ser más sabio por yacer con un héroe como ellos, sólo miraba nuestra historia en el silencio de la esfera.